Así es, estamos en el Instituto de Paolis, ubicado en la calle Mitre, casi Pedro Molina, de la ciudad de Mendoza. Acá están reunidos más de 20 chicos que tienen una problemática que van a plantear ahora y que está relacionada con el título con el cual deberían egresar de este instituto. Estamos con Alejandro Moreno, que nos va a explicar cuál es el inconveniente que tienen. ¿Cómo les va? Buenos días. Buenos días. Bueno, nosotros somos todos estudiantes del Humberto de Paolis, el cual hemos tenido un problema. Nosotros somos de la Corte 2016 y 2017. Al momento de nuestra inscripción, nos dijeron que estaba avalado por la Dirección General de Escuela nuestro título y ahora que nosotros hemos cursado aproximadamente uno o dos años, incluso tenemos compañeros que están haciendo la tesis y nos comentan que todo ha sido una farsa, digamos. O sea, que hemos sido estafados por el instituto, ya que tendrían que haber adecuado materias que no fueron adecuadas. ¿Quién les dijo que no servía el título, que no existía? Aperdió la validez. Aperdió la validez. Ah, por un decreto. Ajá. ¿Y quién se los comentó eso? Supuestamente, así, la Dirección General de Escuela se la tenía que notificar al instituto, el instituto personalmente no tenía que notificarlo a cada uno de nosotros, lo cual no fue respetado, incluso no dieron una fecha que era incierta. Ajá. O sea, no se respetó lo que la Dirección General de Escuela no les estableció a ellos. ¿Cómo se enteraron ustedes? Porque hubo una reunión la semana pasada notificándonos de que la carrera de nosotros se iba a estirar aproximadamente un año o dos años. Pero en ese transcurso, supuestamente, tenemos varios compañeros que incluso están presentando la tesis. O sea, de una carrera que era de dos años y medio, pasó a ser a cuatro años. ¿Cambió la currícula? ¿Cambiaron las materias? Claro, exactamente. Entonces, ¿tienen que cursar mayor cantidad? Eso mismo. Pero eso, ¿por qué ocurrió? Porque, a ver si le puedo leer un artículo, el rector Sergio Valente se encuentra incompartible según la ley 69-29, porque en reiterada oportunidad su declaración jurada de cargos, ya que también se desempeña como docente a nivel secundario. O sea, que no tan solamente era el regente, sino que también daba varias clases. O sea, no se estaba... Como profesor. Exactamente. ¿Y eso es incompatible? ¿Qué es lo que le esgrime? Que no había en su cargo, digamos. O sea, él tendría que haber agregado al espacio curricular exactamente. Que no podía ejercer como profesor. Bien. Con respecto a las acciones legales que van a hacer ahora, lo han dialogado con sus padres, porque ustedes son todos jóvenes, pero claro, me imagino que la familia está apoyando. Obviamente, sí. Tenemos varios familiares que están apoyando. Los padres de nosotros están hablando con abogados, con gente que tienen a su entorno. Y bueno, tratar de buscar una solución a esto. ¿Cuál es la carrera? Comercio exterior y aduanas. ¿Este instituto es privado? Obviamente. No tan solamente eso, sino que hay varios compañeros que le están cobrando la tesis. Y nosotros no hemos enterado que la tesis no se cobra. O sea, una estafa mal. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes cursando? Yo llevo dos años cursando. Y tenemos compañeros que, bueno, tres, que es el caso más afectado. Bien. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué han comentado? ¿En qué han acordado? ¿Cuáles acciones van a seguir? Bueno, la solución que nos brindaron es que, de parte del instituto, tienen que presentar un programa de materia en el cual vamos a saber cuánto se va a estirar la carrera o, si no, cambiarnos a otra institución. ¿Esa es la solución? Esa es la solución. Pero, lamentablemente, hemos perdido dos a tres años. Y esos años los hemos pagado. Tenemos varios compañeros que son de Uspallata, que son de San Martín, Palmira. O sea, es muchísimo lo que es dinero. Un micro, más o menos, sale aproximadamente 80 pesos y de vuelta. Claro. ¿Y más las cuotas? Más la cuota, obviamente. Más el daño moral. ¿Y qué van a hacer, entonces? ¿Van a hacer alguna presentación judicial? Oh, sí. Exactamente. Contra el instituto. A ver, chicos, por acá. Hablen al micrófono, porque si no, no se escuchan. Por favor. Sí. Hay gente, por ejemplo, que se ha recibido y su título ya no es válido. Ya que ha cambiado el plan y a nosotros nunca notificaron esto. No es válido el título. No es válido el título. El rector, Sergio Valente, firmó un acta donde iba a cambiar todo este plan de estudio, lo que le había dicho la Dirección General de Escuela, y nunca lo hizo, nunca lo cumplió. Por eso nosotros estamos afectados. Claro. Porque estamos estudiando en un plan que ya se venció hace mucho. Es un plan de 2003. Claro. De hace mucho. Muchísimas gracias, chicos. Gracias. Bien, los jóvenes, entonces, están preocupados por su futuro, que tiene que ver con este título. Algunos ya están trabajando en la tesis, han perdido mucho tiempo y mucho dinero, ya que, como decíamos, es un instituto privado, con una cuota de alrededor de 1.600 pesos aproximadamente. No. 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 Gracias por ver el video